¡Suscríbete al canal! Que sepa que disfrute de este buen Café Barreto Café Barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café Barreto Mmm, delicioso Café Barreto Café Barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café Barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Filipe Barreto Música ¡Fijarios, bienvenidos, señores! ¡LOS ARIDIAMOS! ¡LOS ARIDIANS! ¡Los a easyン! ¡Sigan, los a hard cái inести los a hard the called! ¡Sí! ¡Fíjalo! La tierra donde soy yo, me voy pero volveré mi territorio que quiero. Me hace noche mi vereda, para hacer un recorrido. Con un poco de tristeza de mi tierra me despliega. Llevo mi sombrero fino, las villas que están mirando y un caballo rematido. Con un poco de nueva brota, para hacer un recorrido. El caucho para no mojarme, y la banda que no viva. Las canciones de la mente, que se la diste al cuchillo. No hay ganas de tiempo tanto, mi mamá de ser abiertos. Con un regalamiento, voy a leer mi vida. Porque es que me mando un hijo, solo conmigo. Y si eres que a la mi madre, la que me diste a caminar. ¡Fíjalo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 el dueño de aquí, el fundo, es el patrón de aquí, de los patrones, el que nos va a explicar un poco de la parte de la molienda de la caña. Bienvenido, Don Arciso, ¿cómo está? Bien, aquí estamos haciendo esta presencia de cómo es la demostración de nuestros cultivos campesinos, que hemos, desde el 66 para acá, que he seguido yo luchándola con este cultivo, y hasta hoy todavía me encuentro, que tengo 65 años, estamos trabajando en esto, pues gracias a usted que ha venido a tomar nuestra ecografía. Bueno familia, bueno Don Arciso, cuéntanos y cuéntenos a los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, por su canal Surán, estamos en más de 500, 600 municipios a nivel nacional, por su canal Surán, en los cables operadores, Bueno familia, cuéntenos, ¿cómo es el proceso del dulce, de caña? Pero primero que todo, ¿de dónde es Don Arciso? Pues yo la verdad vengo de un municipio caficultor que es de caña y café de Támara, Casanares. Hoy estoy radicado aquí en el municipio de Trinidad, hace 33 años de que estoy aquí, llegué en el año 1987 y he seguido con mi cultivo que había manejado en nuestro municipio, en lo que nos habían enseñado nuestros padres. Ah bueno familia, bueno, ¿y usted quién lo trajo por acá para venirse por acá? ¿Usted como que puso huevo de gembrero por su lado, no? Pues la verdad no fue de gembrero, sino que el dueño de esta finca me adquirió mucho y fue el que me devonó esta finca calle, y por eso vine a vivir aquí en este, me encuentro en estos territorios. Ah bueno familia, yo pensé que estaba como gembrero por acá y se vino por un amor. Bueno familia, bueno, vamos a explicar un rato de aquí, que yo veo que aquí a mi cuñado está ahí esto, no cuñado no, si tiene hermana le decimos cuñado, ¿sí o no? Pero veo que está revolviendo ahí, bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahí aquí mi pariente? Pues él está descachazando el dulce, para sacar el dulce y unas mercochas a lo último. Unas mercochas a lo último. Bueno, el procesamiento de aquí del dulce, ¿de dónde se saca el dulce de caña? Eso se saca de la caña, desde donde empieza el corte, ¿no? Ah no, si esto viene con una preparación que la caña toda no da punto para hacer las mercochas, sino que toca sacar un, procesarla, mejor dicho, escogerla. Y ahí para adelante lo que salga, el dulce, lo que sea. Lo que sea. Y esto es lo más bueno, que es donde mantenemos el guarapo y nos vamos a echar un guarapito. Claro familia, vamos a echarnos un guarapito. Yo también he escuchado que de aquí se sacan las carrumbas, las carrumbas, las monas. Ah, sí, y ahí salen las catiras, las monas y las cachazas, que es la que llaman. Ah, sí. La primera es la cachaza. Bueno, ¿y usted le gustan las monas o las catiras? Yo no me gustan ninguna de esas, las propias cachazas las que me gustan. A ver, usted como que mejor dicho es más muérgano, ¿sí? Bueno, esto es una tradición de nuestros antiguos y que aquí en su fondo todavía se conserva esta tradición. No, sí, todavía, pues hasta la hora, la verdad yo creo que aquí es la única parte que ya conocen una tradición de estas, porque ya se está acabando todo. Ah, bueno, uy, pero mira, llegó el guarapo. Hola, mi señora, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Usted como mejor, mejor dicho, usted como que es más creya que la pata de un sapo, ¿no? Sí, señor, pues aquí trabajando también, desde un principio estaba aquí, hemos luchado con las cañas y gracias a Dios pues con eso nos tenemos, porque es una de las cosas que no nos toca comprar, ni la panela, ni el azúcar, o sea, ni el dulce. Entonces, con eso es una ayuda para nosotros los campesinos. Ah, bueno, pero y usted aquí lo que me está dando es guarapo de aquí, de la misma caña. La misma caña, sí, señor, de la misma caña. Sí. Vamos a probar el guarapo, ¿qué? Échale una tomada y vamos a tomar, vamos a ver cómo está el guarapo, venga, a ver. Mmm, riquísimo, familia. Sabía miel, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo es el procedimiento de este guarapo de aquí del dulce de caña? ¿Cuánto se demora para usted fermentar un guarapo así como este? No, pues, si no demora mucho, desde que uno tenga la supia, que es lo que llaman, le echa uno a las seis horas, ya está listo para tomar. Listo para tomar y para pegarse una emborrachada, ¿no? Si uno quiere vivir contento con eso, pues, y para sembriar, diga. Uy, ¿a usted le gusta? No, yo ahí no, es lo único que no aprendí. Mi papá no me enseñó ahí. No, ahí lo está viendo la caña, vean. Apenas se ríe, vean. Vean esto, cuéntele a los televidentes o cuéntele a mucha gente que nos está viendo en este momento. ¿Usted es muy celosa? No, señores, sí, gracias a Dios de eso sí no sufro de celos, no, señor. Este hombre es muy gembrero. Mejor dicho, aquí estamos aquí reunidos entre familia, que nos está explicando el procesamiento de aquí el dulce, ¿no? El dulce de caña. Bueno, familia, ¿usted cuánto lleva en esta tradición aquí, esto, cultivando aquí el dulce? Pues, yo sí, ya digo, tengo 32 años, porque desde que llegué estaba ya la semilla de la caña y seguí en ese cultivo. Y si quieren, les hago una demostración de la molienda y la cargada de la caña como la cargábamos primero. ¿Cómo se cargaba anteriormente la caña para las moliendas, no? Sí, porque era que primero no había, no descargaban burros, no descargaban, no habían hangarillas, era a la espalda. Si quieren, ya les hago la demostración para que la vean. Ahorita, bueno, a todos los televidentes, él nos está comentando cómo es que se cargaba anteriormente la caña en pretal, ¿no? Porque eso era como en pretal, ¿cierto? Sí, es un en pretal, unas coyuntas, y se le mete un pretal y a la nuca, mismo. ¿Y a usted no le gustaba? ¿Puede cargar a la mujer en pretal también? No, así no la pude cargar porque esa no combina. Pero es ríe, ¿verdad? Pues acordó, pues de picardía, ¿no? Bueno, el saludo muy especial para todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo en diferentes partes del país, por los canales comunitarios, cableoperadores, que también nos ven en diferentes municipios, ¿no? Allá para el saludo muy especial para la gente de Trinidad, Casanare, que nos ven por el canal Tebellano, allá el canal Tebellano. ¿En qué canal es el 25? Dije, ya estoy borracho, ¿verdad? Bueno, familia, bueno, nos está comentando de aquí, ¿cuánto se demora haciendo una, mejor dicho, para hacer unas panelas o para sacar el dulce? Pues tiene una demora de dos horas. ¿Dos horas? Dos horas aproximadamente, ¿sí? Y ya lo que interesa es el fuego, el fuego. Si uno le echa alto el fuego, ya, y si no, lo lleva lentamente. Ah, pero es que procesar la panela o la melcocha toca llevarlo lentamente para que no... Sí, y cuando es dulce, sí, rapidito que saca uno el dulce. ¿Es muy delicado esto, procesar el dulce? ¿Tiene su punto, mal ojo alguna vez? No, sí, lo que es la caña, el que es la panela, la melcocha toca llevarlo lentamente porque tiene un proceso más delicado. Bueno, familia, bueno, ahorita más adelante, que es que me han dicho que va a ir parrando, ¿verdad? No, pues de que la gente nos acompañe, lo hacemos. Porque yo me gusta mucho, pues me gusta mirar, porque yo bailar y no me gusta. Pero yo lo vi aquí en Támara bailando. Vamos a ver si de pronto es que a usted no le gusta el baile. ¿Sí es verdad o no es verdad? ¿Él no le gusta el baile? No, sí, él cuando estaba ahorita allá, por lo que está anciano, pero a él le gustaba ver a él cuando llegaba a una fiesta, era el que primero iniciaba la fiesta bailando. Mejor dicho, ¿usted la cuadruma así? ¿Bailando? Sí. Sí, señor. Mejor dicho, vea, lo sacó de duda, ¿sí o no? Lo dijo que era como mal, ¿cierto? No, sí, porque yo veo una mirada que le eché para ese paso. Mejor dicho, usted, usted mejor dicho, era, pero, gembrero, ¿no? Yo la veo que usted tiene un sombrero en la cabeza, vea, qué bueno. Ese sombrero es artesano, ¿no? Artesano, sí, señor, ese lo hacemos acá. Bueno, ¿de qué material se hace ese sombrero? De la, del cascarón del topocho. Del cascarón del topocho. Venga, qué bonito, tenganme aquí, hágame el favor, porque está como, bueno, venga, le quito el sombrero un poquito, eso. Vea, a todos los televidentes que nos vienen en este momento, por el canal Surán, esto es un sombrero de, de cáscara de topocho, ¿no? Del vástago de topocho, ¿cierto? Aquí no se deja perder nada en este fundo, porque aquí se procesa lo que es el dulce, caña, y del topocho, pues se saca la, la, ¿qué la...? Usted, usted come el topocho, ¿usted le gusta el virote del topocho? Pues, no, la vaca es la que lo come. Claro, por eso, por eso nos dejan perder naitica, ¿no? Del, 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 del plátano, aquí está la, el, el, el sombrero artesano, qué bonito, ese, ese es el sombrero artesano de, de vástago de topocho. ¿Cuánto se demora haciendo un sombrero como este? Eso se demora por ahí día y medio. ¿Un día y medio? Porque siempre se echa la, se saca la majagua, y se teje, y se cose, día y medio. Bueno, ¿cómo se, cómo se aprendió para, para qué, para, para, para crear este sombrero? ¿Quién, a quién aprendió? Eso lo aprendimos en, o sea, en Támara, nosotros aprendimos a hacer en canastros, y hacer un tejido de eso así de, mi mamá, mi papá sabían hacer de, para hacer un, de Fique, que hace uno de esos retales, entonces uno aprendía y así se teje esto. Ah, bueno, familia, bueno, pero fíjame, aquí tiene un poncho también, miren. Ah, pues ahí vamos y espere que me llegue el sombrero para, para divertirme allí con aquella china bailando. Ah, sí, eso está, pero mejor dicho, oiga, usted no se pone ese olor al que le está echando los perros, ¿verdad? No, señor, yo, sino. Qué bonito, este es el programa de Sabaniendo con Don Pija, aquí por los Llanos Orientales, venimos a los fundos, a los atos, a las veredas, mejor dicho, donde nos invite para traer la alegría, aquí, a todos los municipios, por eso se llama Don Pija Sabaniendo Mor, por los Llanos Orientales. Bueno, y también se puso el sombrero. Pues, como para hacer la presencia y la demostración de que sí trabajamos, lo hacemos por cumplirle a los trabajos, ¿no? Y que para demostrarle que somos campesinos y todo. Qué bonito, vean, es que el arte está, lo tenemos en la casa, ¿no? En el fondo, lo que pasa es que no explotamos ese arte que mi Dios nos dejó y hay que explotarlo, ¿no? Sí, es que uno lo, hay que dedicarle tiempo a esto, porque no es tan fácil uno ponerse a hacer como este poncho, vean. ¿Cuánto se demoró haciendo ese poncho? Bueno, es decir, medio día. ¿Medio día? A ver, medio día uno hace un trabajito. ¿Y usted cuando se va por Adonajos Platanales, usted no se pone por ahí a mirar por ahí a otros? No, yo no miro bastacos. No miro bastacos. Bueno, familia, creo que como que ya quiere estar el dulce. Bueno, ¿ahí tiene punto ya? No, todavía le falta, ahí le falta, todavía le falta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hace para saber si todavía le falta el punto? No, pues toca dejarlo que sube arriba al borde de la paila y ahí se le da punto con el ramillón. ¿El ramillón? El ramillón. ¿Ese es el ramillón? No, aquí el otro, vean. Ah, ese es el otro. Que no tiene hueco, que aquel es hueco y el otro no es hueco. Ah, mejor dicho. Ahí le está sacando ya las espumas. Ah, le echaron a salir ahora así las catiras. ¿Las catiras? Las catiras, sí. ¿Y por qué no le echaron? ¿A usted le gustan las catiras? Mejor dicho, soy pero bueno para las catiras. Sí, entonces sí me ganó porque yo no soy así. ¿No? No, para las catiras les tengo miedo. Bueno, este es el programa de Sabaniendo con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí por su canal Surán. Bueno, pues yo, venga, me queme, nos tomamos un guarapito porque eso está como bueno, ¿cierto? A mí me dio como sé. Sí, ¿y qué hizo el suyo? Llegó allá a la paila. Ah, mejor dicho. Pero la paila a la barriga, ¿cierto? Vamos a tomarnos un guarapo aquí. Lo dejamos con ese guarapito bien rico por los Llanos Orientales, tomando guarapito aquí del fondo. ¿Cómo se llama el fondo? Progreso. El Progreso. ¿Por qué el Progreso? Porque... ¿Ha progresado? Porque no progresar, sino porque vivimos así, pero de todo es el nombre que tenía antiguo. Ajá. De cuando compré esto era Progreso y así quedó. ¿Pero ha progresado porque tiene una familia grande? Ah, no llevo, no cumplí con todos los sacramentos. No cumplió con los sacramentos, pero ya casi, ¿cierto? Ay, porque los sacramentos son 14 y yo no llevo sino 10. Uy, mejor. Prepárese, vea. Bueno, estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café. Café rico y delicioso. Cuando se tome un café, diga, mmm, delicioso, aroma. Café Barreto. Lo pueden conseguir aquí en Trinidad Casanares, el mejor café de los Llaneros. Pa'lante, Café Barreto. Pero vamos a tomarnos un guarapito. No vamos. Porque el hombre no trajo la prueba del café para que lo he puesto ahí. Me hubiera hecho un café. Espera y verá, ya lo traemos. Bueno, le damos la gracia, ¿verdad? Al hombre Barreto, que es el que está patrocinando este y lo ha invitado a que viniera aquí a mi finca. Pues gracias, ¿verdad? Al hombre Arley. Así sea. Bueno, familia. Ya, entonces vamos a un corte y ya regresamos. ¡Gracias! Para que el dulce no tenga mal sabor. ¿Y qué tal está? Estos ojitos le dan un mal sabor al dulce. Oiga, pero está pero rica. Sí. Claro, está pero dulce. Yo soy como los chigüiros. ¿Cómo? La parte de los dientes. Ah, yo creía que era que le toqué al garrete. Bueno, estamos aquí que mucha gente nos está viendo en diferentes partes del país. ¿Cómo es el...? ¿Cómo hace uno para saber? Porque uno, pues aquí en él ya no sabe, ¿no? Y usted que tiene la idea. ¿Cómo hace para saber si está hecha, ya está buena de cortar? No, pues es que la caña se pone cuando está larga, hijo. Ajá. ¿Por lo menos esta ya está buena? Claro, no tiene una caña hecha, vea. ¿Sí? Pero está quedado en dos pedazos porque ya estaba... Pero usted tiene la caña torcida. Pero es que así, nació así. Bueno, familia, entonces, ¿qué? Vamos a hacer el montón, ¿ya? Ya tenemos, ya tenemos. Vamos, ya tenemos la hoja, vámonos. Vamos a ver si hacemos dulce otra vez. Bueno, vamos a ver si hacemos dulce. Pero está como bueno, ¿no? Toca a dele, toca a dele. Bueno, don Narciso, ya estamos aquí dentro del cultivo de caña. Cuéntenos y cuéntenos a los televidentes cuál es el proceso ahorita. Yo veo que usted, mejor dicho, tiene un bojote de caña ahí. Ya como usted explicaba que se echaban a la caña aquí en Pretal, ¿no? Cuéntenos a los televidentes. No, pues esto es un recordatorio de cuando nosotros estábamos jóvenes y cómo era nuestro, fue nuestro vivir. Porque esto no es tan fácil, pero ahí lo estamos haciendo. Ah, bueno, familia, yo me encuentro con otros parientes acá. Bueno, familia, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Bien. ¿Usted también ha sido cortador de caña? ¿Ha sido, no? El hombre es el que lo cuida, ¿no? El que chupa apenas. El que chupa. ¿A usted le gusta chupar también? Claro. Bueno, familia, ya que estamos aquí, se va a echar ese bojote de caña a usted, como decimos los criollos, ¿no? A las costillas, ¿no? A las costillas. A las costillas, bueno. Cuéntenos a los televidentes, ¿cuántas cañas llevan aquí? Más o menos lleva aquí en este bojote. Ahí aproximadamente yo creo que hay unas 40 cañas. ¿40 cañas? Vamos a ver cuánto pesa esta vaina. Vamos a ver cuánto pesa aquí. Mejor dicho, yo me espaturro. Eso siempre pesa, ¿no? Está pesadito. Sí. Era la costumbre de nosotros que era de cuarafuesca con nosotros hermanos, el que echara más. ¿El que echara más? Para largar a uno. Buenísimo. Pero en ese tiempo no ser mío o sea. Uy, claro, no, que me jodieron ahora dos años. ¿Sí? Claro. ¿O su papá era el mío? No, él lo fui yo. Qué bueno, familia, bueno. Como pueden ver, vean, él se va a echar este, mejor dicho, este maletado de caña. ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa eso más o menos? Está ahí unos 30 kilos yo creo. 30 kilos lleva el espinazo, las costillas, como decimos nosotros aquí los llaneros, 30 kilos de peso. ¿Ah? Espera que el viejo se va a espaturrar. Sí. Jajaja. 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 Estas eran las maletas que hacían antiguamente cuando uno se cargaba los caños que no había burros. No, estas. Estas eran las maletas que encensaban naturalmente porque no había burros, no había caballos. Jajaja. 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 Pesa mucho familia. Pesa mucho. Jajaja. Jajaja. ¿Estas cansado? Ahí vamos, ahí vamos. Jajaja. El hombre mejor dicho hasta el costado. Yo lo cargaba. Acá iba medio kilómetro. Una maleta esta. ¿Medio kilómetro? Jajaja. 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 ¿Ah? Jajaja. ¿Cómo? ¿Cómo llegó? Bien. Bien. ¿Usted ya tiene la costumbre de traer ese multo de caña en las costillas como decimos nosotros los llaneros? Claro, yo mejor que me formé, pero es que la gente me confía en que dicen que no pueden dar una señora sola porque me la echo al hombro. ¿Se la echo al hombro? Jajaja. Jajaja. En lugar de yo me la echo al hospital. Jajaja. Jajaja. Me la echo. A la espalda. Yo creo que usted la robó como es así, ¿no? No sé si me tocó enfrentarme. ¿A la carga? No, al papá que me la dejara así, ¿no? ¿Al papá? ¿Y usted no se cargó al papá también? No, yo no dejó cargar. Jajaja. Jajaja. Vea, a todos los televidentes que en estos momentos están pegaditos viendo este programa tan bonito de las tradiciones antiguas de aquí, de este punto del progreso, que es muy bonito que aún se cultivan esas tradiciones acá. Él se trajo ese bulto de caña que aproximadamente pesa por ahí 30 a 40 kilos, ¿cierto? Vea, llegó mejor dicho. No la arrisca, vea. Ah, no la arrisca, vea. Es que ahorita la espaturra, vea. Jajaja. Jajaja. Bueno, ¿cuál es el procedimiento ya que trajimos la caña? No, usted la trajo porque yo no la traje, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento ahorita aquí en el tapiche? Pues ahorita la vamos a moler en el tapiche con el culano. ¿Joyelle? Segundo Pija. Ah, Segundo Pija. Segundo Pija, el burro. Jajaja. Jajaja. Qué bueno. Bueno familia, ya que estamos aquí en nuestro programa de Sabaneando con Don Pija, vamos a mostrarle a los televidentes cómo es un trapiche. Porque en otros departamentos han visto los trapiches pero cada cosa tiene su nombre, ¿cierto? Tiene su nombre. ¿Qué es un trapiche? Vamos a mostrarle a los televidentes que eso es bueno pero vamos a brindar un guarapito bien sabroso para que le pase el... ¿Qué es el aporrebo? El aporrebo. El aporrebo. ¿Cómo es un trapiche? ¿Y cuál es el nombre de cada pieza del trapiche? Entonces vamos a ver para que le cuente a los televidentes. ¿Cómo se llama esta parte? Se llama balanza. ¿La balanza? La balanza. Bueno la balanza que funciona hace? Pues mover el trapiche que es la que... sin eso no mueve. ¿No se mueve? No se mueve. Pues esta es la balanza. Y este se llama el julano yuguillo. ¿Yuguillo? No. ¿Por qué el yuguillo? Porque es el que lleva metido ahí para que mueva todo. ¿Para que mueva todo? Ajá. Ese es el que hace fuerza. Para fuerza para jalarlo. Para jalarlo, ¿cierto? El animal es el que... El animal. Pero entonces sin esto no funciona. No funciona. Prácticamente este es el motor. Ese es el julano motor. Entonces no se ha perdido esas tradiciones aquí en el fondo, el progreso. Eh... Hoy en día ya es con motor, ¿cierto? Motor de... Pues sí, hoy en día ya trabajan con puro motor. ¿Cierto? Pero usted tiene su propio motor aquí que es el... El burrito. El burrito. El cuatro patas. Jajaja. Bueno familia, venga. Eh... Tenemos también por acá que les explique a los televidentes. El que... La función de este... De este trapiche, ¿no? ¿Cuál es la función de cada... De cada pieza, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Ellas se llaman las tejas. ¿Las tejas? Bueno, ¿por qué las tejas? Son las que... Porque las que trancan la plancha esta de arriba. Ajá, la plancha de arriba. Sí. Lleva esto, dos... Y estas son las dos masas. ¿Dos masas? Dos masas. Y este se llama la mayalea. La mayalea. De hecho, las dos masas... Eh... Son las que... Ya... Un ejemplo, va girando el... Esta machuca y la otra repasa. La otra repasa. Ah, bueno. Con un ensayito, a ver... Con una caña, a ver cómo es la... Pero, ¿por qué el burro? Sí. Voy a decir hace parte. Cuidado, ratito, cómo le meto la caña. Ah, bueno, listo. Le va a meter la caña. Vija, mire. Vija. Vija. Me meto el cacho, ¿verdad? Oiga, pero yo voy aquí delante el burro. O sea, yo voy a emborracharme. El burro... Le tiran el fotógrafo. Bueno familia, yo quiero preguntarle algo Por qué este hombre que va aquí Siempre, mejor dicho, no se emborracha caminando ¿Qué nombre le tiene a él? Él se llama arriero ¿El arriero? El arriero Ah, yo pensé que era el que le iba poniendo los pedos al burro No, sin el arriero no camina el semoviente ¿El semoviente? Mejor dicho es el de la gasolina Es el motor más que lo lleva El motor más Ah, ya, ya, ya Voy a preguntarle el nombre aquí Hola familia Mira, le quisiera ser barriero ¿Ya va? ¿Usted ha sido barriero? Ah, sí, claro, primo De ganado, de ganadería Y de esta labor que está haciendo esta señora acá Que humildemente nos muestra sus habilidades De lo que hace un campesino laborioso Ocupa este burrito que está tan olvidado Y que es un burro de mucho valor, amigo El burro es el que aprendimos a andar nosotros cuando niño Y aún este señor conserva este ancestro que vale mucho Vale mucho Sí Es uno de los rescates que nos está haciendo este señor mostrando Que el burrito también hay que darle valor y hay que cuidarlo Y no dejarlo acabar Sí Claro familia Esta es una tradición muy bonita porque es muy poco Que se vean en diferentes fundos, ¿no? Sí señor El burro es una tradición prácticamente de nuestros antiguos, ¿cierto? De la época de los abuelos, ¿cierto? ¿Cuánto más o menos viene la tradición de los burros? Amiguitos, la tradición del burro es una tradición Sí, eso ha sido mucho O sea, mis abuelos y mis abuelos nos hablaban del burro Y aún todavía, pero hay muy poquitos burros O sea, aquí para conseguir un burro, vaya ese pobre primo Que ya lo consiga Ah, ya sí, allá Y acá donde don Antizo ¿Ya se acabaron? Sí, ya se acabaron Ya no los queremos No le damos el valor necesario Pero ya se acabaron los burros Y a veces las mujeres le dicen No, sea burro Ah, no, vieja, no tratan de burro ¿Cierto? Esto es el programa de Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí en el punto del progreso Municipio de Trinidad, Casanare Donde nos venimos con maletera al hombro Con mi familia Henry Calderón Nuestro patrocinador Café Barreto El Café de los Llaneros Que venimos rescatando esa tradición de Cruzón de Llaneras Aquí en los Llanos Orientales Bueno familia, otra cosa que yo veo Que usted también ha sido criollo Y tradición Que no ha visto Que a usted le gusta pelarse la tusa Ah, también, pariente También le grabó un video Y apretó la tusa No es pelando la tusa Y apretó la tusa Ah, se apretó la tusa También hay otro personaje acá Ah, bueno familia Esto es el canal de los Llaneros Durán Televisión Ya regresamos Bueno, pido Bueno, pido Qué gusto ¡Suscríbete al canal! Bueno Don Narciso, yo veo que usted ya va a sacar las monas, ¿es son las monas? No, este ya para el dulce, ya dijo el hombre que estaba zapateando, bueno familia ya creo que ya está llegando al punto de bajar el dulce, de sacar el dulce, bueno cuente a los ingredientes, ese ya es el proceso de que de bajarlo ya y ya lo deja enfriar y ahí se envasa en los galones, en los que uno tenga para trabajarlo y ahí depende si es para la limonada o para el guarapo, es el que yo acostumbro a tomar. Bueno familia, yo veo que usted cambió de rasera, ¿por qué? ¿le tiene otro nombre? Este es Urano Ramellón, porque es que cuando uno va a sacar el dulce para que no se riegue, le toca que no tenga ojos así como la otra. ¿La rasera? Sí, la rasera. ¿Este ramillón es hecho de tutuma? De tutuma. ¿Cierto? Sí, esto que es de tutuma, porque el resto como se hace. A mí ya no los puedo hacer de canastro. ¿Cierto? Bueno don Narciso, cuéntale a los televidentes, ¿cuántas botellas salen de esa paila? Pues aproximadamente salen 10 litros. ¿10 litros? 10 litros, sí. ¿10 litros? Esto es un desgaste de vida, pero le toca a uno por no estar de balde, porque esta vaina no es que dé, sino que es un acabamiento de vida, porque uno llena la paila y el poquito de dulce que saca uno. ¿Se merma todo? Todo se merma. ¿Cierto? Sí, queda un poquito, pero ahí se suple uno para uno. Bueno familia, esto es buenísimo. Yo no tomo esa vaina. ¿No? No. Bueno y este proceso, ¿de ahí también se pueden sacar panelas? Y aquí sale la panela, ahorita se saca el dulce de esto. Ya acá está para sacar el dulce. Bien. ¿Ya la panela es diferente? Sí, ahí se la deja que especies para el dulce. ¿Para qué? Para la panela. Para la panela. Mira ahí está el punto para vos. Un ejemplo de esta paila, ¿cuántas panelas salen de aquí aproximadamente? Ah sí, no salen sino 18 de una cosadita. ¿18 panelas? 18 panelas. Mejor dicho casi una caja, media caja ¿no? Sí, a buen 18. Bueno familia, ya nos encontramos aquí con otra curiosidad que me llama la atención. Creo que ya van a estar las mercochas ¿cierto? Se va a hacer mercochas también. Aquí se hace de todo ¿no? De todo, de todo. Mercochas, sacan dulce, panela. Entonces vamos a mostrarle a los televidentes para qué funciona este cascarón de plátano. Este cascarón de tococho donde se echa el dulce para que se infrie y poder jalar las mercochas. ¿Para jalar las mercochas? Sí, correcto. ¿Y a usted le han jalado las mercochas? Un año. Oiga, pero buenísimo ¿no? ¿Cuántos metros tiene esto? ¿4 metros? No, metro y medio. ¿Metro y medio? Sí, bueno. Está bueno mamita, qué bueno. Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno familia, regresamos a nuestro programa de Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí en el Fundo, El Progreso, municipio de Trinidad, Casanare Bueno, yo veo que, mejor dicho, vea que están jalando ¿Es una tripa que está jalando o qué está haciendo ahí? La melcocha La melcocha Bueno, nos encontramos aquí, mejor dicho, donde nuestras mujeres están jalándose las melcochas ¿Cómo la ven? ¡Buenísimo! ¿Cómo es tu nombre? Luis Neida Abril me llamo Luis Neida Luis Neida Abril Ah, Luis Neida Abril Usted es prácticamente como de familia mía, porque yo soy también Abril ¿Cierto? Bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? Yo veo que usted está que jala, por aquí hay otra que jala, por ahí hay otra que mejor dicho apenas Vea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Y explíquenle a los televidentes Pues estamos haciendo las melcochas que salen del melado del dulce que se muele Ajá Entonces esto se llama melcocha Melcocha Melcocha, sí Bueno, sale del dulce, mejor dicho, de la caña, ¿cierto? De la caña, sí, de la caña La caña se corta, se trae, se muele, se cocina, se hace el melado y se saca la melcocha Se saca la melcocha ¿Eso tiene algún punto, un proceso de aproximamiento? Sí, eso tiene un punto, yo toca melalo con un poquito de agua y le tomando el punto para que vaya dándola Ajá El punto de jalar ¿De jalar? ¿Y a usted le gusta jalar el melcocha? Claro, a mí me gusta jalar Por aquí me encuentro también con otra señora Hola, mi señora, ¿cómo está? Bien, gracias, señor ¿De dónde, mi señora? De la vereda de Manirote Marinote, ¿a usted le gusta comer marinitas? Maniritas no, es que las manirotas Ah, marinotas Manirotas Ajá Bueno, ¿cómo es tu nombre? Luznilda Barroeta Luznilda Bueno, cuéntele a los televidentes, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Usted también se está jalando la melcocha Aquí jalando melcocha, Diego Sí Sí, señor Esa era la tradición, pues, de antiguamente, pues, no se ha perdido esa tradición aquí en esta vereda, ¿no? No, señor, porque de primero los, dijo, los antiguos, mis abuelos, ellos vivían, también era trapichero Y se vivía haciendo también, dijo, las melcochas Por eso nosotros también no vamos a dejar perder la tradición Ah, no dejan perder la tradición Bueno, bueno, aquí me encuentro con otra señora Hola, mi señora, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señor Usted también quiere, ¿usted ya quiere poner mona la melcocha? Claro, porque todavía quede bien blanquita ¿Usted le gusta mona o negrita? No, mona ¿Le gusta mona? Bueno, explícale a los televidentes, ya en este momento ya va cogiendo como el punto, ¿no? Ya va quedando el punto lo que queda la melcocha para que el que quiera probarla, que puede probar el pedacito de melcocha a ver qué sabor tiene Por aquí esto, aquí mi pariente viene aquí, venga familia para acá, venga para acá, venga familia para acá, no le dé la espalda, eso Aquí, ¿y mi familia alguna vez a usted le gusta probar la melcocha? ¿La melcocha? Es que es muy buena, primo, y si no la ha probado, pruébala para que se encante, primo Mejor dicho, ¿a usted le gusta probar la melcocha? Claro, primo, claro, es que esa melcochita es la que me tiene mañado, ella es mi esposa Ah, ¿sí, su esposa? Sí, es la misma, primo Mejor dicho, usted es un toro, ¿no? Sí, claro, pero no capaz Bueno, usted como ve a esas mujeres, vea, lo bonito, lo que estamos hablando, ¿no familia? Que es la tradición de, todavía se cultiva aquí en esta vereda la tradición de las melcochas, vea, qué bonito, ¿no? Aquí tienen un trapiche ustedes y que tienen recursos de que sacarle fruto al que a este procedimiento del trapiche, ¿no? Sí, señor, sí, y en parte mostrarle a todos los televidentes que vean hoy este esfuerzo y esto que se puede aprender acá Esto es una escuela para que las muchachas, las que no saben, se vengan, saquen un día, que acá se les prestan los servicios y se les enseña Cómo se hace la melcocha, cómo se cocina el dulce, de cómo sale la catira Buenísimo Y cómo se baila joropo también, primo Buenísimo, familia, ¿aquí, en este fondo? Sí, señor, acá y en todo Trinidad, en todo el llano En todo Trinidad, bueno, si alguna, vea, los jóvenes, los niños que en este momento nos están viendo allá En diferentes partes de aquí de Casanare, de aquí del municipio, área rural de Trinidad Pueden venir acá y aprender, porque yo creo que estas mujeres, usted les enseñaría a los muchachos del colegio Un ejemplo, ¿no? Claro Sí, señor, claro, como uno constante, cuando no tiene el melado, dijo, pues, que sea con la panela, hace la melcocha Y ellos ya saben cómo hace una melcocha y el punto y de todo Ajá, bueno, yo veo también que yo hace rato lo estaba viendo que usted estaba echando estos limones También se le echa limones Sí, se le echa, para que no se le pegue en la mano, para que no se queme uno las manos Porque el dulce tiene que sacarlo algo caliente Ajá Entonces el limón se lo echa para que no se le pegue el dulce, ni uno se queme ¿Usted le gusta caliente o frío? Me gusta de todas maneras Vea, como vean mujeres, ¿no? No, activa, muy activa, sí, señor Oiga, a como llegue, ¿cierto? Bueno, me estaba recordando una tradición de la melcocha Que uno es, pues, cuando está uno pequeño, se chupaba hasta el dedo, ¿cierto? Sí, claro, amigo, sí, es que de verdad queda muy rico probarlo, ¿sí? Y pues invitarla de pronto, que si alguna persona quiere venir a probar la melcocha, que se acerque, para que le den la prueba Claro, si alguna persona, que en este momento, mira aquel, mira, está Barreto, venga Barreto para acá Venga, familia, para acá Él es el propio duro de aquí, del café Barreto, que estamos por aquí Ese es el administrador, porque quién sabe dónde estará el otro, el propio, ¿cierto? Hola, familia, ¿cómo está? Muy bien, amiguito, aquí después cafetero me volvió un melcochero Mejor dicho, ahorita va a sacar café con melcocha Sí, amiguito, ahorita va a salir un toque de café con melcocha muy bueno ¿Usted cómo le gustaría café con melcocha? ¿Cómo quedará eso? Pues, sabroso ¿Queda negro o blanco? Queda, pues, queda mono Esto es el programa de Sabaniendo con Don Pija Estamos patrocinados por Café Barreto El mejor café, café rico y delicioso Mmm, sabrosura, aroma Oiga, ¿usted ha tomado café Barreto? Sí, claro, ese es el café de mi gusto Es el café al cual promocionamos Porque hay que darle valor a esta empresa triniteña Y necesitamos que, ojalá, amigo Barreto Nos genere uno o dos empleos más Para que haya menos desempleados en nuestro municipio Así es, familia ¿Usted cómo se siente como trabajador ahí de la empresa de Café Barreto? Con la empresa Yo lo veo que usted, mejor dicho, trabaja fuerte Bien, amiguito, bien, gracias a Dios El pueblo me ha respaldado Y ahí estamos Estamos trabajando La idea es generar mucho empleo Crecer para generar más empleo Entonces, pues, eso le decimos a los campesinos Que cultiven café Incentivarlo para que cultiven el café Y que ya saben En Trinidad Tienen quien se los compre Café Barreto En un futuro Les puede comprar la cantidad de café Que produzca esta región Uy, sería bueno Vea, aquí en este fondo Veo que hay una matica de café Por ahí Propio café Yo no sabía que por aquí En la Tierra Caliente También se cultiva el café Sí, también se cultiva el café Sí, señor Y sabe por qué Por qué estas mujeres Están ahí entrenando Jale, que jale Porque es un peligro Usted se imagina una pelea Entre mujeres Jalando el pelo Jalando el pelo Sí, sabe qué Nos tocaría hacer Esconder la cara Esconder la cara Porque, imagina Usted le ha tocado Jalar por ahí Las mechas más y una No, yo todavía No me ha tocado Jalar pelo Estamos aquí Bueno En el punto del progreso Municipio de Trinidad, Casanares Donde, mejor dicho Esas mujeres Mire, las mujeres Me dio una entrevistada A la dueña Venga por acá Ah, por aquí está Venga por aquí Doña Susana Es la propia jefa De aquí del fundo El progreso Ella sí es la patrona Esa es la patrona De Lato, ¿cierto? Hola, mi señora ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor Gracias a Dios ¿Me recuerda el nombre? Susana González Susana González ¿Usted también está jalando ahí Esto, Mercocha? Sí, señor Eso nosotros siempre aquí Acostumbramos a sacar Y la gente nos compra Las mercochas Sí, señor Eso sí es una tradición Que tenemos Desde que llegamos de Támara Bueno, usted Cuando usted estaba en Támara ¿Cuántos años tenía Cuando usted empezó A hacer las mercochas Su mamá, su abuelita? Bueno No, gracias a Dios Mi papá nos crió en eso Él, desde nosotros Pura pequeñas Mi mamá nos enseñó A sembrar la caña A moler O sea, a cargarla Así como venía mi esposo Con esa maleta de caña Nosotros así la cargábamos allá Y enseguida pues la molíamos Allá no la molíamos con burro Sino con una yunta de buey Que teníamos ¿Sí? Sí, señor Mejor dicho, a usted le tocó Mejor dicho Trabajar a la tradición Antigua prácticamente Sí, señor Eso sí, gracias Desde pequeña mi papá Nos enseñó a trabajar Y eso nos ha servido mucho Porque para mí Ha sido una O sea, un placer Haber aprendido a trabajar No solo sembrando caña Sino sembrando café Sembrando plátano Bueno Todo lo que a mí A mí me gusta todo En este momento Mucha Muchísima gente Nos están viendo En diferentes partes del país Envíale un saludo Muy especial A los televidentes Sus familiares Amigas Sobrinas Que estén en Bogotá Están en Villavicencio Están en Cali Están en Arauca Mejor dicho En todo el país Envíale un saludo Bueno Especialmente Primeramente Un saludo para aquí Todos los que están presentes Los de Vereda Santa Marta Vereda Manirote Y también para todos Mis cuñados Mi suegra Que está en Trinidad Mis cuñados en San Pedro Támara En Villavicencio A mi hija Que se encuentra hoy Que quedó con deseos De venir Pero no pudo venir En Yopal A unas primas Que tenemos allá También Y a mi hija Paulina Que está todavía Creo que está en la canasta Todavía Así es En la canasta Aquí en Trinidad Trabajando Ah yo pensé que estaba En una canasta Por allí En Támara Nos ven creo que Por el canal 10 Me parece que allá Nos ven por el canal 10 Es canal Surán Hay muchísima gente Pues que nos ven siempre Estos programas En Trinidad En el 25 Bueno en Corozal también En diferentes partes Nos ven aquí En los Llanos Orientales Bueno familia Envíale un saludo A usted que es También allá A los televidentes A su gente A su gente pues que Le que le Lo ha visto por ahí En que En las redes sociales Por el canal Donde usted sale Apretando gelatusa Si señor Un saludo a todos Los casarareños A todos los llaneros Del Meta De Arauca Y de todo Colombia Y parte de De Brasil A donde lleguen Este canal Informativo Un saludo a la familia Castillo Torres En Yopal Casanare Y a todos mis amigos En San Luis de Palenque Trinidad Así es familia Bueno por aquí también Envíale un saludo Muy especial Ahí usted Que está jalando Es de la tripa Digo la marcocha Bueno gracias Bueno pues en especial Un saludo A todos los que nos encontramos Aquí A toda mi familia A toda la vereda Aquí de Santa Marta A Doña Susana La La Patronia De aquí De este De este De este evento Que estamos haciendo Por 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 ella Tener Es darle Primeramente a mi Dios Ella por tener Este Cultivo Para Para demostrarle A toda la gente Y para saludar A todos mis hijos En especial A mi hijo Arley Que él por Que fue el que nos invitó Y a usted También por tener La oportunidad De venir O sea más o menos Dijo Para que yo nunca Me había tocado hablar Por esto Pero Más O menos Dijo Digo Hago el esfuerzo Y Para saludar Por allá A todos mis hijos Puedan el meta Donde encuentren A mi esposo En especial A todos Aquí No sería más Porque no tengo más Que hablar Muchas gracias Bueno así es familia Ven por acá No se me haga Por llevar lejito Mejor dicho Envíale un saludo También especial Ya aprovechar Estos medios Este medio de comunicación Que usted tiene Familia lejos Por allá En diferentes Municipios Departamentos De verdad De verdad que Darle gracias Sobre todo A los dueños De acá De esto Que es tan bonito Lo que ellos tienen Que no han olvidado Lo que ellos Le enseñaron Y vea Estamos practicando Haciendo aquí Las melcochas Gracias a ellos De verdad Muchas gracias Gracias mi vecina Por tenernos A esa invitación De hoy Y a todos Los que estamos Reunidos acá Y también A la gente Triniteña De San Luis De Palenque Que muchos saludos Así es Bueno Por aquí También que puede Mandarle un saludo Aprovechar los micrófonos Que usted también Tiene en familia En diferentes partes Pues si Gracias a Dios Dale gracias a Dios Porque estamos aquí Presentes Haciendo esta actividad Y agradecerle a Arley Que fue el que nos ha invitado Para venir acá Y agradecerle a Don Narciso A Doña Susana Por su evento Que han realizado ellos Pues probablemente Se pueden hacer las cosas Porque tienen como hacerlas Se prestan las comodidades De hacerlas Y un saludo aquí Para todos Y en especial A mi hija Que anda por ahí Mi hija Que quedaron en la casa Pues no pudieron venir Por falta de Pero allá viene el evento Si de allá viene el evento Si A mi familia Vivo en Trinidad En Pateariporo En Támara También tengo familia Allá la van a ver Allá me van a ver Si Entonces aquí Un saludo para Don José Henry También que está aquí presente Y pues no sería más Agradecerle Muchas gracias a ustedes Que han venido a hacer esto ¿Cómo será que hay Muchísimas tradiciones aquí En el Fundo del Progreso? Me da alegría Porque Aún todavía Mire Esa tradición Si señor Esa es la tradición De aquí De la gente campesina De la Veda Santa Marta Que siempre cultivamos Todos los años El maíz Y es una tierra Que es bendita Gracias a Dios Porque todo lo que nosotros Sembramos Todo se cultiva Este es el popular maíz Apersojado Si o no? Eso es el maíz Apersojado Si señor Así es Usted como que Usted le gusta la tusa Se apretó la tusa Se apretó la tusa Si Acá estamos mostrándole A todas las personas Por qué está este maíz Así Este maíz lo tenemos así Porque este es el maíz Que tenemos para sembrarlo Ahorita De acá sacamos la semilla Quitamos la parte de acá Y la de arriba Y luego escogemos Lo que es el centro Que es la mejor semilla Para sembrarla Este es el maíz Escarare blanco Y este es el amarillo Si señor Bueno familia Esta es una tradición Que pues Podemos también Contarle a los televidentes Que mucha gente No saben de esto ¿Por qué las amarran así? Pues esto se amarra Para O sea Para colgarlo Para Si Para evitar Que se dañe Le echamos Le echamos Lorban Para que no lo pique el maíz Para conservar la semilla Para no empacarlo Y así poderlo escoger mejor Así es Que bonita tradición Aquí se ve mejor dicho De todo ahí Esto Algarillas Hay Hay Persogador de maíz Hay burros Hay algarillas Hay gallinas Pues mejor dicho Aquí ve todo ¿No? Si señor Don Es muy curioso El viejito Muy curiosa la señora Porque todavía Nos conservan el ancestro Mira acá tenemos Aparte de los aperos Donde montan En sus burros En sus caballos El perro con el cual Corremos el chigüire Para que no nos dañe la cosecha El perro cachicamero Que bueno Aunque ahora Pues hoy en día Ya el cachicamo Ya se acabó Ah si Pero si quedan Si quedan unos Para la semilla Para la semilla Si usted quiere un animaldito Se lo consigo Se lo consigo Pero un perro ¿no? No Un armadillo Lo que usted quiera Bueno Bueno Yo soy el propio llanero Familia se los prometo Y aquí llegue con Don Pija A tomar café barreto Yo si lo estoy esperando Aquí le tengo su puesto Si él te sepa Que disfrute De este buen café barreto Café barreto El mejor café De los llaneros El rico Es muy cerrero Y muy delicioso Café barreto Un delicioso Café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café Con exquisito aroma Y sabor Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Además Tratado bajo Los mejores estándares De calidad Entregando a nuestros clientes Un producto De primera Tostado y molido Con clavitos Y canela Que le dan Ese toque Y suavidad Ubícanos En la manzana E Casa 23 Villa Polita En Trinidad De Cazanare Corazón del Llano Contáctenos Al 320 242 1628 Adquiéralo En Trinidad San Luis De Palenque Pore Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café Barreto Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros